Hola, bienvenidos, les saluda Claudia Palacios. Hoy originamos este programa desde Bucaramanga, en la cumbre de la Federación Nacional de Departamentos, el grupo de gobernadores que ha venido aquí a sesionar durante dos días acerca de este gran desafío que tienen ellos en las regiones de implementar los acuerdos de La Habana. Y entre los funcionarios del gobierno central que han hecho presencia está alguien que conviene mucho hablar con él, especialmente el día de hoy, porque fue víctima y ahora está a cargo de la Unidad para las Víctimas, a cargo de reparar y de brindar atención a los millones de colombianos, más de ocho millones de colombianos que están registrados en la Unidad para las Víctimas. Señora Lanjara, bienvenido. Muy buenas. Tardes, noches, lo que usted quiera. Buenas. Después de oír el anuncio de la finalización de la negociación del acuerdo en La Habana, como víctima, pero también como esta persona que tiene esta gran responsabilidad, ¿qué sentimientos y emociones pasan por su cabeza y por su corazón? Bueno, lo primero es que oír que se acabó la guerra en Colombia me emocionó mucho. No, son de esos sueños que uno tiene siempre y que trabaja por ellos, pero que siempre tiene como la duda de que si algún día se van a concretar o no. Cuando anunciaron eso, pues sentí que ese sueño finalmente llegaba, porque además de mi convicción de que la paz es el estado natural que tiene que tener una sociedad y no la guerra, también la posibilidad de esa paz, de esa terminación del conflicto, durante mucho tiempo fue mi opción de libertad. Yo asociaba la paz a la libertad cuando estaba secuestrado. Pero creía que la única manera de que yo pudiera salir de allí era con un evento como el que se concretó precisamente con este acuerdo de terminación del conflicto. Entonces fueron muchas emociones, pero todas muy, muy positivas. Y después de esa alegría inicial, también piensa uno en los que no salieron. Y que si esto se hubiera podido hacer antes, pues cuánto dolor también se hubiera evitado. Es como la siguiente reflexión que uno hace. Pero se le viene a usted un desafío enorme, porque si bien hay 8 millones de víctimas registradas como tal, fíjese que cuando empezó a regir la ley de justicia y paz, con la que empezaron los paramilitares a contar la verdad y las víctimas, por fin a decir yo fui víctima, ¿podría pasar una cosa similar ahorita cuando empiece la Comisión de la Verdad y el Tribunal de Justicia Especial a funcionar? ¿Que realmente la gran cantidad de víctimas de las FARC sea mayor a la que conocemos o quizá no? Como funcionario de la Unidad para las Víctimas, ¿qué cálculos hace al respecto? Bueno, hay dos temas. El primero es que Colombia es el único país en el mundo que ha reparado víctimas antes de terminar el conflicto. Y eso implicaba un gran desafío, porque era ir reparando, pero al mismo tiempo hay actores del conflicto armado y están causando allí una afectación. Es probable que esas víctimas o esas personas que están allí, y que son víctimas también, no se hayan registrado. Eso significaría que habría que abrir un compás para que no lo hicieron por una fuerza mayor. Porque de hecho el tiempo para registrarse ya venció. Ya venció. Sin embargo, la ley prevé que hay un espacio para aquellos que por fuerza mayor no pudieron hacerlo. Y desde luego, fuerza mayor es que en su territorio haya permanecido un actor armado irregular. Entonces, cabe esa posibilidad, pero es muchísimo... Tienen nuevas víctimas. ¿Pero tiene un cálculo de lo que eso podría ser? La agencia económica ante la pérdida de un ser querido, un secuestro como usted lo vivió. Pero los recursos, me imagino que no existen, porque de lo que todo el mundo habla y de lo que han hablado aquí en esta cumbre, posconflicto va a costar un dinero que hay que aplicar en las regiones y que los gobernadores ni los alcaldes tienen. Pero es bueno hacer una precisión aquí. Cuando se habla de posconflicto, normalmente se asocia a los costos de la paz. Yo quiero precisar que en el tema de víctimas, esos recursos son costos de la guerra, porque es la afectación del conflicto la que causó esa victimización. Por tanto, este que es un ítem muy importante en recurso financiero, es todo el imputable a la guerra, no a los costos de la paz. Pero, ¿existen o no existen? De la paz o de la guerra, pero... No, porque es que cuando se empiezan a hacer cuentas, y a mí me ofusca, que digan, no, es que la paz vale tanto. Yo no, lo que costó todo eso fue la guerra. Pero mire, hay un fondo para la reparación de las víctimas. Ese fondo tiene cuatro ítems de ingresos. Uno, el primero, de los bienes de quienes causaron la afectación, de los victimarios. Sean predios, bienes materiales, recursos en dinero. Y ese rubro... Que, perdóname, lo interrumpo. Esos son los de los paramilitares, porque hasta ahora las FARC no han entregado nada para la reparación. No han entregado nada, pero el Estado nunca ha renunciado a la posibilidad de expropiar, como lo ha hecho en varias oportunidades, o de confiscar bienes que sean mal habidos. Entonces, está basado también en que, producto de esa verdad, debe haber una reparación material, dice el acuerdo, una reparación material a las víctimas. Desde luego supone, entonces, que tiene que haber unos recursos destinados a ello, y, como le digo, también la posibilidad de que el Estado confisque los bienes que no se declaran. Bueno, ahí hay que recordar que el presidente dijo algunos meses que él ha buscado a los recursos de las FARC, que está en la conchinchina y que no ha encontrado nada. La Fiscalía, sin embargo, habló de unas fincas. Hay que seguir buscando, y ahora que se activa el mecanismo de La Habana, pues es una oportunidad también. Lo segundo que hay allí son recursos del presupuesto nacional. Tercero, hay cooperación internacional también. Y cuarto, los propios fondos que genera, los propios recursos que genera el fondo. Ejemplo, al fondo le dan una finca, y esa finca produce una rentabilidad. Y eso, deben, indudablemente, hacerse un esfuerzo para seguir con ese programa. Y que, como está previsto también en los acuerdos, el tema de las víctimas sigue siendo tema central, el resarcimiento de las víctimas. Esa reparación a quienes faltan, pues le llegan a uno al noticiero casos. Mire, es que me reconocieron mi caso hace no sé cuántos años y aún no me han llegado los recursos. ¿Qué es lo que está pasando? Que la afectación del conflicto fue tan grande, ocho millones, es que eso es todo un país. Ocho millones es la población de Suiza. Y entonces, la ley previó una gradualidad. Porque entiende la ley, y cualquier persona, que ningún Estado podría llegar y en un día reparar a ocho millones de víctimas. La ley de indemnización. Pero el promedio del tiempo que se toma la unidad para reparar a una víctima... Lo que la ley dice es que hay diez años para ello. Entonces, el primer día, pues se reparaba alguien. Y el último día se reparará a alguien también, porque es un esfuerzo continuado en el tiempo. Y entonces, no podríamos hablar de un promedio, porque dependiendo de la vulnerabilidad, va antes, va después. Desde luego, cada víctima tiene un derecho y cada víctima considera que su caso es prevalente. En el caso suyo, usted como víctima recibió una reparación. ¿Qué significó eso para usted? Pues es que la reparación, como lo dice la misma ley, es un tema integral. Por mi departamento, cuando, por ejemplo, me dan la oportunidad de retomar la vida y ser su gobernador, en un abrazo, en una fotografía que me piden que nos saquemos, para mí todos esos son actos de reparación, porque es como la sociedad lo abraza a uno. Le dice, tú eres parte de nuestra sociedad, no eres un cuerpo extraño. Creo que ese es un llamado muy interesante para la sociedad en general, que se relaciona con víctimas y que es indiferente. Así es, y que muchos ven como si la víctima fuera un problema. Nadie escoge ser víctima, nadie de esta edad. Eso es terrible para un país, dos millones y medio de su población más joven, menor de edad, como víctima. Eso es terrible. Entonces, se necesita que toda la sociedad abrace y acoja a esa población, que es parte integral y no es algo extraño. Le pido que no vaya a tomar a mal mi pregunta, porque además entiendo el sufrimiento suyo y de su familia durante el secuestro y que todas las víctimas tienen derecho a la reparación. Pero le pido también que entienda que en el contexto del dolor de ocho millones de víctimas, algunos a lo mejor peores, aunque parezca increíble, que el que usted y su familia vivieron dirán, pero no, pues él ya recibió la reparación económica hace rato y nosotros no. No, ¿a ellos qué decirles? No, mire, primero, existió ese programa de reparación antes de la creación de la unidad de víctimas. Muchos fuimos indemnizados antes de la unidad de víctimas, antes de la ley de víctimas. Y de los ocho millones, seis millones y medio son desplazados. Entonces, es el grueso de la población, el 80% de las víctimas de Colombia corresponden al hecho victimizante de desplazamiento forzado. Entonces, han cambiado algunas circunstancias. Y ese cambio, pues implica cada vez un esfuerzo mayor por parte del Estado, que debe ir, como le decía, en muchos hechos, desde una ayuda psicosocial, la atención humanitaria, la oferta del Estado, en vivienda, en empleabilidad, porque como usted bien lo precisó, Claudia, esto no se puede reparar una vida. Yo siempre digo eso, es intentar reparar lo irreparable. ¿Sabe qué me llama? Que recuerdo mucho yo de una entrevista que tuvimos hace un tiempo, que usted decía, yo empecé a darme cuenta de lo que perdí cuando iba al colegio de mi hijo y veía a otros estudiantes en edades en que yo nunca vea a mi hijo. Y eso definitivamente no... Y nunca me lo podrán recuperar. Pero que uno no sea visto como un problema. La víctima quiere dejar de ser víctima. Nadie quiere esa condición. Entonces, estos programas lo que buscan es, y lo hacemos a diario cuando entregamos indemnizaciones, sabe que usted es víctima y lo quiere incorporar a su seno. Ese es un mensaje muy importante. Hablemos del caso de Bogotá. Bogotá tiene registradas alrededor de 600 mil víctimas. Una buena porción de ellas vive en Bogotá. Y este fin de semana, precisamente, ustedes están haciendo una jornada de registro. ¿Qué es lo que está pasando con las víctimas en Bogotá? ¿Cuál es su diagnóstico y su visión? Bueno, en Bogotá tenemos un registro de 650 mil víctimas. Eso significa que Bogotá es la ciudad de Colombia que más víctimas tiene. Porcentualmente es distinta la composición con otros municipios, pero en términos cuantitativos, netamente, es lo que pasa con Bogotá. No todas permanecen en Bogotá. Muchas se registran en Bogotá y van a municipios vecinos, como Soacha, por ejemplo. Entonces, esos municipios terminan con parte de la población que se registró en Bogotá, pero que fija su residencia en otro lado. Y como el problema es de... Entonces, digamos que ahí hay como un déficit que se nos presenta en esa tensión que tenemos que conjuntamente la administración municipal y la unidad de víctimas, la administración distrital, trabajar eso. Ese es el primer aspecto. El segundo es, bueno, ¿y qué va a pasar con esa población? Hay que entender que parte de ellos anhela regresar, un retorno, y ese retorno es la formalización de muchos de esos barrios que son un hecho, están ahí. Y que de hecho Bogotá está avanzando en la normalización de barrios. Pero yo le quería preguntar puntualmente ya para ir terminando, ¿cómo está funcionando esa articulación con el gobierno distrital? En este momento, y ha sido una noticia, la unidad, la mesa de víctimas de la ciudad rompió relaciones con el gobierno distrital porque hay una concepción distinta. Es decir, este gobierno dice no podemos tratar a las víctimas de una manera asistencialista. Tenemos es que darle oportunidades dentro de los programas de desarrollo que estamos generando para toda la población vulnerable y que ahí encuentren un empleo y que ahí entren a ser un ciudadano normal. Pero las víctimas no quieren, pues los de la mesa de víctimas no quieren eso. ¿Usted al respecto qué opinión tiene? Bueno, nosotros tenemos un relacionamiento y una interlocución permanente con la administración distrital en lo relacionado al tema de víctimas, entendiendo que, bueno, yo acabo de llegar a la unidad, acabo de hacer 12 semanas, en distintas fechas, pero recientes ambas, digamos, esa coordinación y esa articulación es muy importante. ¿Se ha roto? En el caso institucional no, se está construyendo, está empezando a construirse. Y en el relacionamiento con la mesa de víctimas, voluntad política y habiendo la obligación jurídica de atender a la población víctima, pues es cuestión de claridad en los aspectos que se van a trabajar y cómo se van a trabajar. Las víctimas tampoco quieren un tema asistencialista, no es así, ni puede ser así, porque nadie quiere perpetuarse como víctima. Entonces, cumplir con las expectativas y con el mandato que tienen frente a las víctimas. Tengo un minuto para que me responda la última pregunta que le voy a hacer. Y es, usted, yo sé que como víctima, tiene una postura respecto al acuerdo de paz, tiene una postura respecto a si hay suficiente justicia o si es demasiada o poca impunidad, en fin, pero ya en el cargo que ostenta ahora, como vocero de 8 millones de víctimas, ¿qué le dice a las que creen que es un acuerdo de impunidad? Hay personas que tienen muchas dudas. El plebiscito va a ser la definición de la vida de todos los colombianos. Y entonces, eso no puede ser basado en un rumor, en un chisme, en una cosa de las redes malintencionada que se vote, sino tiene que corresponder a la realidad. Y la vocación de la unidad tiene que ir orientada a hacer esa pedagogía. Y lo que le digo a las víctimas y a la población en general es, no coman cuento, veamos bien de qué se trata y cómo es que este acuerdo va a permitir acabar el conflicto. Director de la Unidad para las Víctimas, Alan Jara, muchas gracias por esta entrevista aquí desde Bucaramanga, en la cumbre de gobernadores. Muchas gracias a ustedes y muchas gracias a todos los televidentes. Y a ustedes también sigan con nosotros. Muchas gracias.